La lucha libre es un deporte que combina encuentros deportivos, espectáculo e historias bien contadas. Cada uno está en su derecho de creer en ella o cuestionarla, pero deben saber que aún haciendo lo segundo, están siguiendo el guión. Sobre el cuadrilátero se enfrentan luchadores rudos y técnicos, el bien contra el mal, quienes respetan las reglas y quienes las rompen. El fenómeno Titanes en el Rin se masificó y trascendió las fronteras de Argentina para abrir nuevos mercados en Latinoamérica. Los encendidos relatos de Rodolfo Di Sarli describían al detalle las contiendas que protagonizaban la momia. Mercenario Show, Martín Caradajean, Tufik Mehmet. Entre decenas de personajes que quedaron en la memoria de varias generaciones. Hoy en Uruguay renace la pasión por la lucha libre. Contame un poquitito a quién representás, Guerreros Charrúas del Rin. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo luchan? Ok. Guerreros Charrúas del Rin es un concepto nuevo acá en Uruguay. Como te comentaba hace un año y medio que empezamos en esta actividad. Bueno, somos toda gente del ambiente, o sea, marcialista, de luchador olímpico. Gente que estamos en este ambiente directamente o indirectamente. O sea, y bueno, nos juntamos para hacer un proyecto de lo que es lucha show. O sea, pro wrestling se le llama, lucha libre, catch. El catch es una lucha más show de repente, viste, hay más personajes como el mío, ¿verdad? Después de la lucha libre americana de repente es más seria, como es un paréntesis. De repente no hay tantos personajes, se lucha un poquito más fuerte. Es más o menos todo lo mismo, en realidad. Es muy parecido a Titanes en el Rin. Titanes en el Rin, bueno, es como quien dice, son los que fundaron esta... Los referentes. Los referentes principales, ya existía, pero Titanes en el Rin fue como para un boom en lo que fue esto, en el Torrio de la Plata, ¿verdad? De la mano de Martín Carajean, viste. La verdad que ahora quedó la hija, Paulina, que creo que dentro de poco va a empezar de vuelta a fomentar, a ver un programa argentino de lucha libre. Cuéntame acerca de las presentaciones, cada cuánto se presenta en el público y cómo también reacciona la gente cuando los ve. Mirá, la gente en sí muchas veces se rigue y se cuelga con nosotros, o sea, le gusta porque aparte de haber un combate, hay un show, la gente se divierte, van con los hijos, o sea, es una onda bien familiar. En diciembre llega por primera vez a Uruguay la WWEI, que es una federación americana de lucha libre, que es la federación que más popular se ha hecho en el mundo, la pasan por Ford Sport. Y bueno, es un acontecimiento muy importante, o sea, para acá, para la gente del ambiente, la santa marcial en general, ¿verdad? ¿Y cuánta gente practica esta nueva disciplina? Acá en Uruguay más o menos somos un grupo de 12, por ahí, viste, de a poquito se van sumando, sí, pasa que a nivel uruguayo empezó hace poco. Yo el año pasado hice dos seminarios con gente de afuera que vino a enseñar, hicimos en total tres eventos, el año pasado dos, el segundo fue acá en el Cruz Colón, viste, fuimos locatarios. Hace poco, hace 15 días, en Tres Cruces, en el Cruz Nueva Palmira, hicimos un evento que fue antesala a la llegada de esta gente americana. ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse al equipo de Guerreros Charrugas? Y mirá, para sumarse, no, nos falta más que llamar al 091-30-75-74, o si no, mando un mensaje de repente a mi Facebook personal, Mauro Méndez del Pino, o si no, a la página de Guerreros Charrugas de Ring, por Facebook, ¿no? Ahí tiene la manera de acercarse. Bien, ¿necesitas algún tipo de preparación? O cualquiera puede sumarse y, bueno, practicar esto. Y mirá, la lucha libre creo que es para todo el mundo. Hay gente que está capacitada por temas genéticos, otros que no tanto. Pero bueno, con trabajo y sacrificio se llega. Engendro, esto es para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!